Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps and Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. En el mundo del entretenimiento, las relaciones entre celebridades a menudo son objeto de especulación y admiración por parte del público. Recientemente, Demet Özdemir, la talentosa actriz, ha sorprendido a muchos al revelar sus sentimientos hacia Khan Shaman, uno de los actores más apuestos y populares de la industria. Sin embargo, su confesión está llena de matices y emociones encontradas. En una declaración inesperada, Demet Özdemir ha compartido sus pensamientos sobre Khan Shaman, describiéndolo como uno de los hombres más guapos que ha conocido. Sin embargo, su confesión está llena de un, pero no especificado, que sugiere que hay más detrás de sus palabras de lo que parece a simple vista. Aunque Demet Özdemir elogia la apariencia de Khan Shaman, sus palabras dejan entrever sentimientos no expresados que podrían complicar su relación. Quizás hayan existido momentos compartidos o emociones no resueltas que hacen que su admiración por Khan sea más compleja de lo que parece a simple vista. La declaración de Demet Özdemir sobre Khan Shaman plantea preguntas sobre la naturaleza de su relación y los sentimientos que podrían estar ocultos bajo la superficie. ¿Qué hay detrás de ese, pero no revelado? ¿Hay una historia no contada que está esperando ser explorada? A medida que los fanáticos especulan sobre el significado detrás de las palabras de Demet Özdemir, queda por ver que depara el futuro para ella y Khan Shaman. ¿Se abrirán nuevos capítulos en su relación, o estos sentimientos no expresados seguirán siendo un misterio sin resolver? Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.